La Vida de Tecate La Vida de Tecate La Vida de Tecate ¿Qué onda banda? Hoy voy a hacer un video de mi persona voy a caminar por las calles de Tecate vamos a darle el vueltón vamos a ver qué onda vamos a ver qué encontramos y que hay de nuevo en estas calles de Tecate ahorita ya me estoy listando como pueden ver ahí al fondo estoy acomodando mis cosas en la mochila para salir a dar la vuelta una raza comenzamos con el video ahorita aquí estoy haciendo la comida como pueden ver yo lo que voy a hacer es hacer unas quesadillas las tortillas voy a hacer unas quesadillas antes de salirme hoy se me empajaron unas quesadillas este voy a ir a ver lo que fue mi carro porque el día de ayer estuve en la ciudad de Tijuana y lamentablemente hubo un percance con mi auto necesito ir al mecánico a ver qué fue lo que pasó esperemos nada grave no salga mucho dinero tampoco ya que no soy tan rico como como la gente piensa yo pienso youtuber ya tiene videos en youtube y ya es rico no mames yo no soy rico desde ahorita se los digo soy una persona normal igual que ustedes en fin yo voy a asignar y ahorita vamos a seguir el camino hacia el mecánico y vamos a estar caminando por las calles de Tecate un ratillo dale raza bueno aquí voy yo por las calles voy bajando de la colonia vamos a seguir caminando vamos a seguir caminando un pinche mecánico del camión en el piso puta madre esto me caga tener que tener problemas con el carro es una de las cosas mas cagantes que puede haber que se descomponga tu auto lo bueno que no se me descompuso una carretera de Tijuana porque si no hubiera sido un Mazumaya otra vez no te cago un pinche cubo de cobro bien caro hola hija como estas saludos a la cámara nos encontramos aquí una vecina hablando por teléfono este vamos a ver que rollo madre aquí esta pesada la suelita nosotros vamos a ir a la colonia Juárez y donde somos en San Jorge ahorita estamos pasando por colonia Paraíso como pueden ver el Infonavit es paraíso es una de las colonias mas peligrosas de aquí de Tecate según pero en realidad no tiene nada de peligroso un chanjillo cortado ahí es machuno no tiene nada de peligroso con la sensación de no meterse con la raza los unos unos lugareños con los cholillos no puse con ellos llevársela tranquilo y relajo ser chico banda como dicen saludarlos ya está ahí no mas ni menos hay otro mucho carro ya es tarde de hecho son como las doce las doce del mediodía me levanté bien pinche tarde no te olvides hacerlo ya después de que hice mi rutina de ejercicio diaria una hora de fucking ejercicio y estamos pasando por la calle seguimos caminando pueden ver los licores maragua la tienda muy visitada por todos licores maragua es genial esa tienda yo la recomiendo realmente voy caminando voy caminando en berguiza van tres minutos del video y ya casi llevo al mecánico no está muy lejos pero el pedo es el diagnóstico a ver que nos dice el mecánico a ver que nos dice de lo que le pasó según esto ha sido la banda del tiempo como ustedes saben la banda del tiempo es la que hace que corre todo el sistema del carro sin ella las válvulas los pistones todo eso es un desmadre ay voy ya me estoy cansando que les iba a decir vemos otro carro pasando que les iba a decir vas a sacar el desayuno hay que desayunar como reyes comer como plebeyos y cenar como pobres no? la clave es la pinche clave para para no subir de peso como marranito no? se los dice a alguien con una botarga miren jeje ay wey wey está pesada esta pinche caminata eh tengo años que no he caminado de esta manera este como podemos ver está tranquilo el pedo aquí ahora que es sábado este los los domingos disculpen es cuando hay este por ejemplo está el el famoso sobre ruedas de de la colonia Juárez que es es cuando es un pequeño tianguis no? como en todos lados supongo que hay en Monterrey en todo lugar de México hay tianguis no? entonces este se ubica ahora en la colonia centro vamos a ver vamos a ver si podemos ir a dar un volcán ahora está ahí hablando por teléfono vamos a seguir caminando vamos grabando un vlog no vale verga lo que es la raza saluden a la cámara y punto no? mejor para que salgan en el video este ya casi llegamos estamos en la colonia Juárez entre comillas nos faltan unas tres cuadras y llegamos al mecánico este cinco minutos nos tomo este video este ayer por la noche no pude digo no pude grabar un video en lo que fue la mi hija de la ciudad de Tijuana porque estuvo bastante concurrido fui a la universidad mi carnal tenía examen y la acompañe no? llevándome mi carro arriesgándome eh afortunadamente no pasó nada no pasó a mayores pero si pues hubo daños en el carro no? como les digo esperemos que no se haga en otro mundo y nada que no se pueda arreglar rápido que no cueste tanto dinero porque como les digo no soy rico ni nada de eso no? que tropezón compa? que tropezón compa? que huele la troca vamos a ver vamos a ver muchas casas donde estoy pasando el camioncito o la burra o la o la calafia como dicen en Tijuez esta madre esta cansada la caminata hay un chingo de sol como pueden ver hay mucho sol esta cansado bastante cansado por el sol mas que nada por el sol y mas que no tenga condición bueno en realidad no tengo ni madres de condición hago le entrando pesas para la condición para la condición esta bien chulona de café si consigue la troca esta pasando por un terreno baldío hay una trail ahí no había trailas antes aquí la vez empezó a comprar terrenos aquí en en la colina Juárez y empezaron a hacer sus sus tracas ¿no? metiendo su construyendo su casita y metiendo tipo que movatas y caballos y cosas así ¿no? ay wey ya me cansé 7 minutos de video 7 minutos de video ay madre eso ya va a estar bastante largo no? unos 20 minutos mínimo no troca papá es una raza a lo lejos ahí ese pinche loco que tiene ¿no? porque esta grabando yo estoy grabando porque a mi me gusta grabar compa bueno rosa ya vamos llegando con el mecánico a ver que nos dice ¿no? espero que no sea más caro acabamos haciendo con el mecánico rosa y parece ser que van a ser como mil pesos la banda del tiempo se mareó pero todo lo demás está bien lo bueno entonces ahorita voy de cuenta que me voy a volver a mi casa a echarme un sueñito estoy bien pinche cansado del viaje de ayer ¿no? y si puedo ya la siguiente semana les estaré grabando este lo que sería un vlog de mi persona yendo a los tianguis aquí a Tecate los tianguis es el próximo sábado pienso hacer eso a ver si lo puedo hacer este vamos a estar yendo a los tianguis ahorita lo que quiero es caminar un poco desestresarme necesito desestresarme y para eso hay que caminar ahí va Saúl el otro mecánico bueno rosa vamos a caminar un ratillo más a ver que encontramos ahí está el la segunda tres pinos y casi me caigo al ver mato con sus niños caminando que buena onda que camine con sus niños gente háganlo esto no lo hago camino con niñas de vez en cuando que agarramos agarramos para allá para afuera ya vamos a agarrar para afuera vamos a caminar por acá un rato a dar una vuelta como les digo aquí los domingos se pone un un tipo de tianguis aquí en la colonia Juárez a ver como está todo este como les digo mi carro no tiene nada del otro mundo es algo que se puede arreglar fácil y sencillo no es lo bueno de esta madre vamos a trabajar en Carlos vamos caminando por una cuadra que ni siquiera había caminado antes steps pero bueno vamos, mientras hay oportunidad de caminar por un lado de estirar las patas vamos a la casa porque voy a recibir una visita de mi jefa ¿no? mi jefe puede ir a la casa de que onda se que se le llama pero es logxe que fue caminando por la calle hay mucho como te diria hay muchos carros es obvio Si, a ver al rato que vengo, quedadito a ver que onda A ver si puedo tomar un poco de video en el trail, a ver que onda Voy a grabar por esta calle Para traves Hasta ya me aburrí, de estar caminando como inglesi Pero bueno, es para estirar las piernas como les digo En este lugar, los domingos se pone en Tianguis Vamos a la colonia Juárez, para los que son el Tecate Han de conocer que el Tianguis se pone los días domingos Y en la colonia Siena se pone los días sábados A ver si puedo hacer un video ya después De mi visita a los Tianguis De mi persona visitando los Tianguis A ver que podemos hacer Y ya al futuro Cuando mi carro esta un poco mejor Pero vamos a ver si podemos hacer el viaje de Tijuana Grabar Voy a caminar hasta 4 minutos ya de video Caminando Esto va a ser bastante largo Como les dije, van a ser como 20 minutos fácil Ay perdón Es horrible porque me tomo un power Y ahorita Hay que estar al 100 Saludables Bueno, 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 bueno Que onda Otro taller Seguí caminando Seguí caminando Vamos a ir por el centro Por abajo Caminar un ratillo Y estirar las piernas Pues es que ya no hace falta No se vea la cámara No se vea la cámara Jaja, no se vea la cámara Esta es la principal Se dice que es un segundo por donde camina Que es un putasotel Este pebre, este carro No se vea la cámara Jaja, no me peló El coche El coche Ay, güey, está pesadito, pesadito Tienes que fijarte, hay un burro donde camina, si no estás, es un buen putasote Camión, hay otro burro Una refaccionaria Ahorita voy por la municipal de la avenida Juárez, se llama Dr. Truro Guerra, todos los de aquí la conocen Los hermanos mormones ahí, pasando Vamos a ver qué onda Pues digo Rosa, caminar, es desestresante, te estresa uno Respirar las piernas, eso vino, estirar las piernas un ratillo No respeto a los peatones No respeto a los peatones Aquí, no hay raza que le duele verga y se cruza No te respetan como peatón Cuando vas pasando tienes que fijarte que no venga nadie para que te vaya a matar a la vez de un accidente O te vayan a atropellar O te vayan a atropellar Ya llevo caminando bastante rato desde que el mecánico me dijo que mi carro va a estar en la tarde Pero creo que voy a empezar a hacer esto de salir los sábados a caminar Por todo Tecate en el mismo loco hablando frente a un piecita o una cámara Ahí que No doy la vuelta Aquí estoy Una florería Vamos a florería No 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 Vamos a florería Vamos a florería Vamos a florería Así llevo la iglesia aquí por Urijuadra Lo que noto es que camino un chinguiza Camino bien pinche rápido Puta madre Bueno, creo que llegué A la iglesia En un momento bastante incómodo Parece ser que hay un funeral Lástima Mis condolencias a la familia Sí, va saliendo un funeral de iglesia Lástima Qué triste es ver esto, señores Este camión me deja pasar No mames Cuidado, perto en la rama Qué lástima la última Esta es una cenarada Que malteo No se le pongan esos chingados caminando Guache esta madre Que carrazo dios mio Lo que uno se encuentra caminando Lo que uno se encuentra caminando por Tecate Un chingustre bien perro Ya me canse de rosa La neta ya que si llego a mi cantón Ya que si llego a la casita Donde me va a estar esperando La visita de mi jefa La visita de mi jefa Vamos a cortar el camino Aquí por la terraferia Como les vi cerrar hasta aqui Caminar por estos lugares es bastante peligroso Si uno no tiene la prudencia Y se puede decir que Si uno no tiene El El hábito de caminar Por las calles Y que uno no lo vea Ni lo reconozca Puede haber problemas Más que nada por los solos Ese es el problema Aquí de Tecate Como en otras partes Ciudades grandes Como Mexicali y Tijuana Este Si tu cura del trip Pasa Este Ay bebe Ya me canse Yo voy a seguir caminando Voy a seguir caminando un ratito mas Y ya me ha pegado Ya me he pegado Y ya me he pegado Ahí está la llamada Mi jefa ¿Qué pasó? Madre Bueno Ya casi llego a la casa Falta una cuadra Dale pues Ahí La llamada es o no? Bueno Bueno Rastro te voy a dejar Con esta vista Entre donde vengo caminando Ya casi llegamos Al destino Este Espero les haya gustado este pequeño trip Este pequeño round trip Que di por La colonia Paraíso San Jorge Parte de la colonia Juárez Yo creo que todos los dos años voy a estar haciendo esto Para salir a estirar un rato las piernas Ay bebe ya me estoy cansando En la bala voz Raza si les gustó el video ya saben que hacernos Compártanlo Denle su pulgar arriba Y apoyen más videos de estos trips Que voy a estar dando en Tecate Y en otras partes Entonces ahora está el video Vayan a la página Suscríbanse con este botón que vamos a dejar aquí Para que se suscriban y vean el nuevo material Ese es parte de los videos De la sección de donde carajo ando Así que Nos vemos raza Cuídense